Y pasando a otras noticias, el comercio del municipio de Arauca permaneció cerrado en el día de hoy más o menos el 90%. Según los comerciantes, por temor de represaria por este grupo al margen de la ley que adelanta este paro armado como es el ELN, el gobierno departamental solicitó más presencia de la policía en los cascos urbanos. Hoy en su tercer día de paro armado por parte de las guerrillas del ELN en todo el territorio colombiano, el departamento de Arauca aún continúa paralizado. En el último día, el comercio de la capital araucana se encuentra cerrado en un 90% por temor. El departamento en ese momento se encuentra prácticamente paralizado. La capital que venía teniendo una tranquilidad o movilidad, una actividad normal, pues amanece casi que en un 90% paralizada, cerrada los establecimientos comerciales. Los comerciantes y la gente han manifestado que existe miedo, también han manifestado que algunas personas se han atrevido a llegar, a intimidarles y a exigirles el cierre total. Esto pues genera lo que hoy estamos viendo, un comercio totalmente, o en un 90%, mejor para ser consecuente con lo que dije primero, cerrado. Esperamos que esta situación se logre pasar lo más rápido posible. Entiendo yo que la gente pues no tiene esa capacidad de hacer frente a la exigencia. Los colegios también ordenaron no clases el día de hoy y pues esta es nuestra realidad, así está el departamento. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Edgar Fernando Guzmán, dijo que las autoridades vienen realizando patrullajes en los diferentes cascos urbanos. La Fuerza Pública viene haciendo una labor de presencia, existen patrullajes por parte de la policía en los cascos urbanos, sin embargo también se manifiesta por parte de la ciudadanía que no ven fuerza pública, esa situación pues la hemos hecho poner en consideración o de presente a las autoridades de Fuerza Pública, pues tratando de que se haga mayor evidente la presencia y la institucionalidad de nuestras fuerzas militares y nuestra policía. En este sentido, en este sentido esperamos que haya un momento de normalización y se recupere la calma en el departamento. El jefe de la cartera de gobierno manifestó que la Policía Nacional no cuenta con suficientes uniformados en el municipio de Fortul. Existe una dificultad de pie de fuerza, desafortunadamente la policía en Fortul no tiene el suficiente número de hombres para poder reaccionar y generar condiciones de seguridad. Hay que reconocer que tenemos una falencia importante, en especial en la policía. El número de hombres no supera lo que realmente requiere este municipio y pues fácilmente, como pudimos observar, hostigan a la estación de policía generando por parte de los miembros del ELN la posibilidad de hacer todo lo que se pudo ver a través de los videos y redes sociales. La presencia del ejército pues está allí en la base militar, sin embargo la reacción entre una situación y la otra pues no dio a que, o permitió más bien, que todas estas imágenes que fueron publicadas pues evidenciaran el momento en que se hicieron estos hechos de patrullaje y instalación de banderas y todo lo demás. El funcionario le hizo un reconocimiento a las Fuerzas Militares de Colombia por el gran golpe a la disidencia de la FARC en Puerto Rondón. Un reconocimiento efectivamente a las Fuerzas Militares por esta gran acción definitivamente golpearon de manera contundente y fuerte a esa estructura que venía generando terror que venía generando muerte, extorsión y que venía generando daño a la gran mayoría de los araucanos y no a todos. Este resultado pues efectivamente obedece a esta estrategia importante de la Fuerza Pública, del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea de poder neutralizar e eliminar a estas bandas, a estos delincuentes dedicados al daño a la población y a la gente de bien. Reconocimiento efectivamente por esta gran labor. Es importante resaltar que los esfuerzos y el trabajo en conjunto que viene haciendo pues da resultados. Esperamos que también esto se traslade a la seguridad ciudadana que requieren también los cascos urbanos y que se siga por supuesto generando este tipo de actividades o acciones contra estos grupos ilegales. También le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que incremente el pie de fuerza en la policía en algunos municipios. Bueno, yo creo que el Gobierno Nacional y las autoridades conocen nuestra situación, es evidente cómo está el departamento, de parte del departamento, de la Secretaría de Gobierno, pues hemos hecho precisamente los llamados, las solicitudes, estamos solicitando también que se incremente el pie de fuerza especialmente en la policía, porque hay municipios que definitivamente tienen un déficit importante. El municipio de Tame solicitó también presencia de policía en especial. Hubo un anuncio en su momento de trasladar para allí un encar, sin embargo eso no se ha dado y esperamos que en el transcurso de los días se pueda consolidar aún más la seguridad ciudadana. Las autoridades del departamento de Arauca continúan con los operativos con el fin de contrarrestar cualquier ataque por parte de los grupos ilegales.